Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video del día de hoy les voy a estar mostrando tres fragrantes spray che que son frescas para esta primavera verano y también vengo en colaboración con una amiga de aquí de YouTube que se llama Jenny y pues ella me mandó un videito para ustedes así que vamos a ver ese videito. Hola, ¿cómo están? Hola, me presento, mi nombre es Jenny y quiero darles las gracias a Iris por este espacio en su canal y por la colaboración, muchísimas gracias. Y bueno, yo también hago videos aquí en YouTube, mi canal está como Jenny Gardusa ahí van a poder encontrar un poco de contenido igual de perfumes spray che me gusta también hacer reseñas de productos de belleza o también conociendo marcas nacionales que apenas están emprendiendo y que tienen a lo mejor productos muy interesantes. Yo soy diseñadora de moda, entonces también me gusta mucho el contenido de hauls, de outfits entonces si les gusta ese tipo de contenido los invito a pasar a mi canal y van a poder encontrar la segunda parte de esta colaboración donde les recomiendo igual tres fragancias frescas para esta temporada de primavera y bueno, si les gusta por favor suscríbanse y nosotros nos vemos allá en mi canal. Bye! Como ya vieron en ese video, ustedes van a estar encontrando la segunda parte en su canal de ella les voy a estar dejando aquí su canal por arriba para que vayan y vean esas tres fragancias que ella nos recomienda y antes de comenzar con el video te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla para que hallas y me sigas y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago pues te invito a que te suscribas a mi canal me dejes un comentario abajo, actívate la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal y ahora sí sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Como ustedes ya saben, ahorita es época de calor época de que realmente estás buscando oler rico pero que sea un aroma nada agobiante y que realmente te llegue a refrescar así que por eso seleccioné estas tres fragancias para ustedes que se me hacen ideales y muy llevaderas para esta época del año. Vamos a comenzar con la primera y es esta de por aquí y es la Moonlight de Ariana Grande esta fragancia especialmente va dedicada para esas personas que les gusta mucho el olor a dulce, a bombones pero que no sea un dulce agobiante sino que sea un dulce que te refresque que tenga este balance entre lo dulcecito pero también que sea fresquito a la vez. Esta fragancia de aquí lo que yo siento que tiene es notas de malvavisco pero como si este fuera un malvavisco color morado como si tuviera ciruela y también esta grosella negra un poco acidita pero fíjense que el dulzor del bombón y de la grosella y de la ciruela como que se combinan y hacen esta mezcla perfecta para poder llevar este perfume en días calurosos. También a este perfume se le puede oler un poquito de la vainilla pero no es una vainilla muy dulce sino que es una vainilla que se combina muy bien con las notas que les había dicho. Se le puede sentir un cítrico como si fuera un naranjita pero es muy muy leve realmente es que se le siente muy poquito lo que más sobresalta son las notas de bombón la grosella de la ciruela pero en definitiva este es un perfume que va a durar en la piel bastante a mí me dura aproximadamente unas 7 horas yo me lo aplico aquí atrás también aquí en las muñecas y aquí en el antebrazo y la verdad es que me aguanta muy bien digamos que es una estela moderada tampoco es como muy potente su estela sino que es moderada y si las personas van a llegar a captar tu olor pero nada invasiva realmente que es una fragancia que a mí me ha podido encantar está muy 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 rica y como les digo si tú eres una personita que le encantan los perfumes dulcecitos pero no una exageración como una bomba de dulzura yo creo que este perfume está súper bien balanceado entre lo fresco lo dulce y lo poquito cítrico que hacen de ella una fragancia muy única muy llevadera y que es perfecta para esta época de primavera verano entonces esta fragancia de aquí es de la familia olfativa floral brutal se lanzó en 2017 tiene las notas de ciruela grosellas negras tiene malvavisco la peonía la vainilla el sándalo y el ámbar seguimos con esta de aquí y esta es la toy 2 de Moschino ok este aroma de aquí ya lo tomicé y les puedo decir que es un aroma como si te acabaras de bañar como si oleras a champú realmente es una fragancia súper súper limpia muy limpia para mi huele como si te hubieras bañado con un champú de manzana verde una manzana súper jugosita y rica y como si hace champú le hubieran agregado un poquito de mandarina con un poquito de jugo de limón este perfume de aquí yo lo siento un poco jabonoso como si tuviera estas notas tipo pues sí como de un jabón de un jabón muy limpio un jabón muy fresco me gusta mucho como es que huele es un aroma muy peculiar muy particular que yo nunca había olido algo así sin embargo siento que este perfume está muy bien balanceado entre sus notas frutales y sus notas florales aunque también se le puede llegar a sentir un poco de madera pero es como una nota de fondo realmente no es tan predominante se le siente igual el almizcle pero igual el almizcle siento que es una nota de fondo lo que más llega a perdurar o lo que llega a tu nariz es este aroma de manzana verde una manzana muy cítrica muy como grande voluminosa se le puede sentir en sus notas florales lo que es la jazmín y podría yo decirles que también tiene un poquito de rosa pero es como una rosa blanca muy frondosa la verdad es que se siente súper súper rico esta mezcla de flores con frutas yo les podría decir que huele a un jaboncito con todos estos ingredientes que les acabo de decir si te lo pones después de bañar te vas a sentir súper limpia súper fresca y claro que para esta época donde lo que quieres es sentirte pues limpia fresca cómoda con tu perfume esta es una opción increíble este perfume de aquí a mi me dura bastante pero muchísimo y siento que la estela es potente o sea realmente su estela híjole te van a alcanzar a oler como de aquí hasta los Estados Unidos bueno no pero es un aroma muy pero muy fuerte y siento que con este si debes de tener un poquito de cuidado al aplicártelo no ponerte tantos sprays porque yo me acuerdo que una vez me puse como si no hubiera mañana es que yo a veces soy medio exagerada en ponerme perfumes y me pongo así un montón yo creo que si con este te pones unos tres sprays ya estás lista y te va a durar muchísimo muchísimo este perfume y esta fragancia de aquí es de la familia almizcle floral amaderado como les digo si tiene una nota de maderita pero no es tan predominante tiene notas de mandarina manzana y magnolia también contiene lo que es la peonía la grosella blanca y la jazmín contiene lo que es el sándalo amberwood y almizcle y ya por último tenemos este de aquí que es el light blue de dolce en gabana este perfume de aquí siento que es como un debes de tenerlo para esta época de calor si tú vives en una ciudad donde realmente el calor es como no lo aguantas está súper fuerte estás a más de 40 grados o más de 30 grados este perfume es el indicado para ti ya que te va a refrescar durante todo el día va a perdurar este aroma de limpieza de frescura de estos aromas cítricos son muy 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 cítricos los aromas que vas a encontrar en light blue es un aroma exquisito súper refrescante a este perfume de aquí se le puede notar inmediatamente este jugo de limón recién exprimido y si a este jugo de limón le pusieras es una manzana verde como el jugo de la manzana verde definitivamente es un aroma delicioso súper cítrico a limonado lima lima limón no 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 es una joya de perfume que realmente te refresca desde el primer momento en que lo sientes es un aroma exquisito que si tú no lo has probado en serio que te lo recomiendo al 100% también se le puede llegar a sentir el hilo de los valles estas notas verdes como de bambú pero si yo tuviera que definir este aroma en una sola palabra yo diría limón limón en su máxima expresión realmente esto huele al limón recién exprimido está riquísimo amigos es que ya no les puedo contar la delicia que es este aroma súper refrescante súper llevadero para estas épocas de calor extremo es que realmente te lo recomiendo al 100% no sé qué más les dices de él sinceramente es un aroma que gusta muchísimo a muchas personas que es refrescante que es muy rico muy llevadero lo puedes usar de día a noche es realmente una joya es muy 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 rico y es uno de mis favoritos realmente que a mí me encanta este perfume no me agobia no me atosiga no nada o sea es realmente es una joya pura amigos no les puedo decir más lo único malo que yo le noto a este perfume es que no dura tanto en piel a mí me dura como unas 4 o 5 horas y su estela es buena pero la duración me queda de ver un poquito tal vez si lo pido con un poquito más de concentrado me dure más pero a mí no me gusta pedir mis perfumes concentrados sino que siempre los compro al concentrado que ellos le ponen que es el 33.3 no sé yo siento que a lo mejor si le pongo más concentrado pudiera enterar el aroma no lo sé tal vez son ideas mías pero pues es lo único malo que yo le noto a este perfume que dura muy poco en piel y rápidamente les digo que este perfume es de la familia olfativa floral frutal se lanzó en el 2001 tiene notas de limón siliciano manzana cedro y campanilla también contiene el bambú la jazmín la rosa blanca contiene cedro almizcle y el ámbar y bueno amigos estas fueron las tres fragancias de las cuales estuvimos hablando el día de hoy super ad hoc para esta temporada de calor en serio que si no las has probado pues te las recomiendo al 100% cuéntame en los comentarios cuáles son tus fragancias favoritas para llevar en esta época donde realmente casi todos los días es un calor intenso no olvides pasar por el canal de mi amiga Jenny para que veas las tres fragancias que ella nos recomienda y yo te espero por mis redes sociales las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla para que vayas y me sigas y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago pues te invito a que te suscribas a mi canal me dejes un comentario abajo actives la campana de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal muchas gracias por ver este video y sin más que decir yo te veo en mi siguiente video cuídate mucho adiós adiós adiós